Si fuiste tú con esa voz quien conquistó mi corazón Pa' merecerte no hice nada por tu amor Nado hasta el sur o alrededor y miro al sol Pa' recordar lo que sentí con tu mirada No hay nada para mí más importante Que en los días que me quede Nunca me falte tu voz Y por tu amor yo logro cosas improbables Hasta me lanzo de un avión Para atrapar tu corazón Robarte los colores de las flores del jardín Bailando por ahí Descalzo y sin dormir Ponerme tu perfume Para sentirme de ti Las cosas que viví Y a todas te las vi Yo te traigo Besos en cualquier horario El café con el diario Una flor de aniversario Yo te traigo Un amor sin calendario Un viaje interplanetario Un pasado legendario Quiero darte los colores que no he conocido Pero imaginé Si me dejas que no he conocido Si me dejas yo te entrego lo que me falta también Y solo te pido Que te quedes conmigo Que sin ti todo el tiempo es un tiempo perdido Robarte los colores de las flores del jardín Bailando por ahí Descalzo y sin dormir Ponerme tu perfume Para sentirme de ti Las cosas que viví Y a todas te las vi Yo te traigo Besos en cualquier horario El café con el diario Una flor de aniversario Yo te traigo Un amor sin calendario Un viaje interplanetario Un pasado legendario Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Vallenato de bien Cuando me doy Cuando me doy Y con quién no pide Y nos enamoramos Colombia y Venezuela Y nos vemos Nos vemos A, ah, ah ¡Suscríbete al canal!